Esta es una narración pequeñita, pero que, pues, digamos que tuve la suerte de que me pasara y en base a eso escribí esta pequeña narración. Virgen espectral. Tengo enmarcada la imagen de una virgen desnuda en la pared de mi cuarto. Por las noches se transforma en una imagen espectral. Su turgente cuerpo se convierte en un esqueleto cubierto de una delgada capa de piel. Su bello rostro se mumifica. Solo quedan con vida sus enormes ojos. En la madrugada, un vapor luminoso surge de su contorno y ella estira sus brazos. No quiere agarrar nada ni a nadie. Solo mueve los brazos de arriba hacia abajo como si estuviera danzando. La primera vez que la descubrí, me espanté y corrí horrorizado a encender la luz. Cuando lo hice, ella estaba ahí, voluptuosa, de hermoso rostro, con líneas finas y bellas, y esos hojasos verdes grisáceos. Su rostro virginal nada tenía de la calavera mumificada que unos instantes atrás poseía y que burlona me miraba. Esa ocasión solo estuvo estática mirándome y con sus brazos cruzados sobre su pecho. Fue hasta la segunda ocasión que a través de la bruma luminosa movía sus brazos. Solo me mira. En otras ocasiones mueve sus brazos y en otras, solo la neblina luminosa y transparente emerge. Nunca sale de su cuadro. Siempre permanece ahí, bella y espectral.